Es más normal de lo que crees, cada año miles de vídeos son subidos a internet con el fin de exponer lo que se supone son apariciones de personas fallecidas en su forma espectral en cada rincón del mundo, de hecho muchas culturas tienen la tradición de colocar una cruz donde alguna persona haya fallecido víctima de algún accidente fatal, sin embargo algunos piensan que las almas de estas personas nunca cruzan aquella barrera que separa nuestro mundo de lo que hay más allá de la muerte, quedando para siempre atrapadas y rara vez dando evidencia de sus atormentadas existencias. El vídeo que estás por ver fue subido a youtube por Molly Delac en el 2015, este chico de eeuu en su canal no subía nada relacionado con cosas paranormales hasta entonces, sin embargo no pudo evitar compartir lo lo que la cámara de su auto, captó mientras viajaba por una carretera en el desierto. Aquella noche estaba con mi amigo en el auto, tomamos aquel camino para ir a un lugar al cual nos habían invitado, pero estaba muy solo, por lo que al no tener distracciones no pude evitar notar a gran distancia, lo que en un principio creí era una motocicleta, pero al paso de unos segundos comencé a creer seriamente en otras cosas. El youtuber cree que aquella luz que aparece misteriosamente y luego desaparece frente a sus ojos pertenecía al fantasma de algún motorizado muerto en carretera, el suceso lo impactó tanto que hasta hizo un mapa exacto de aquel lugar por si alguien en internet podría darle alguna explicación y así fue, muchas personas en internet le confesaron que en el lugar que describía sucedían muchas cosas raras. El siguiente vídeo también fue tomado por una dashcam, se trata de un vídeo proveniente de Malasia y según podemos saber, fue tomado por un par de turistas que viajaban a un lugar sagrado conocido como las Cuevas de Batú en Kuala Lumpur, el santuario hindú más grande fuera de la India y como cosa curiosa al que solo se iba a meditar decenas de años atrás. Lo que ninguno se esperaba sin embargo era que en aquel camino desesperaba algo como esto. Aquella aparición justo en el medio de la carretera los obligó a regresar por donde vinieron y notablemente muy desencajados en sí mismos, tuvieron que parar y llamar a la policía, aunque ésta al llegar no encontró nada. Este último vídeo fue tomado en una carretera de los Estados Unidos en el año 2016, igualmente por una dashcam. El lugar exacto es la ruta estatal de California 91, un lugar donde suceden muchos accidentes año tras año. Que esto te sirva como introducción a lo que verás. ¿Qué explicación podríamos darle a aquella sombra que en el lado izquierdo de la carretera aparece extrañamente? ¿Podría ser de este mundo? Si te ha gustado el vídeo por favor suscríbete y activa la campana para ver más vídeos así. Esto fue Solibar y ya nos veremos.